¿Qué tal? Tengan todos muy buenas. Desde el centro de convenciones acaba de terminar el desafío Ruta 40, aquel que ha ganado Kevin en dos oportunidades. Y estamos con él, porque hoy le toca mirarlo de afuera y disfrutando de este nuevo liderazgo de Luciano, de su hermano. Si los cálculos no me fallan, 80 puntos para Luciano, 71 para Toby Price. Queda mucho por definirse y no tanto a la vez. ¿Cómo estás y cómo vivís todo esto? Hola a todos. Estoy muy contento de que hayamos llegado hasta aquí. Luciano terminó en un gran segundo lugar en esta carrera, haciendo un trabajo muy inteligente, pensando sobre todo en lo que es el mundial. No he sacado los puntos, tal vez tenés razón o no, pero sé que Luciano ahora ha quedado por delante en el campeonato del mundo, que eso era lo importante de esta carrera, de que él pueda sumar la mayor cantidad de puntos. Y bueno, además terminó en una muy buena posición, ¿no? Haciendo un buen trabajo día a día. Ahora queda lo importante que es centrarse en el último tiempo que tendrá para prepararse antes de Marruecos. Y bueno, por mi lado, obviamente, he estado toda la carrera siguiéndolo, apoyándolo, acompañando en cada uno de los momentos. Obviamente me hubiese gustado estar desde adentro. Pero bueno, sabemos que algunas veces las cosas no son como uno quiere. Vos me corregirás, pero si no me equivoco, el rally en Marruecos fue de lo primero que ganaste. Obviamente ahora vas a estar, por lo menos, haciendo la logística. Me decías la otra vez que si no llegas al 100 no vas a competir. Pero bueno, es un terreno que le podés ir adelantando a Luciano, más allá de que ya lo compitió. Sí, sí, en Marruecos he tenido buenas actuaciones a lo largo de mi carrera. Es un país en donde el terreno es bastante complicado. Normalmente siempre son carreras duras. Como lo es también Ruta 40, que por eso es también una de mis favoritas. Nada, creo que Luciano viene haciendo un buen trabajo y creo que tiene que mantenerse en la misma línea, seguir la parte física, seguir los entrenamientos de rally, todas las partes de enduro, motocross que complementan. Por mi lado, no lo sé si estaré presente o no. Solamente sé que no voy a forzar. Si la mano me deja poder llegar a tiempo, obviamente lo voy a intentar. Pero solamente queda un mes y pocos días, por lo cual tal vez es muy cerca. Así que no descarto la posibilidad, pero tampoco lo aseguro. Como compañero de equipo de Toy Price, que está segundo también, es un muy buen momento para KTM, para Ubarna. ¿Qué se habló en el equipo en estos días o después van a llegar tiempos de hacer análisis de lo que ha pasado? No, todavía no hay análisis, recién la carrera está terminando. Creo que los análisis vendrán después. Obviamente, Toby también es un gran piloto y ha tenido algunos problemas mecánicos en esta carrera que lo ha dejado sin posibilidad de también pelear por un poco más. Pero bueno, lo importante también es que lo que es la marca KTM, que es el grupo KTM, con KTM, Ubarna, están en el liderato del campeonato. Y bueno, creo que igualmente todo se va a definir en Marruecos. Así que quedan más de 40 días importantes para la llegada de esto. Les he preguntado, sobre todo a Luciano, a vos en alguna oportunidad, qué sentías por el cariño de la gente. Y te pregunto por hoy, ¿cuánta gente viste en el camino? Si es que te ha sorprendido, ¿no te deja de sorprender esta situación? He visto mucha gente a lo largo de toda la carrera. En Salta particularmente hoy estuve en lo que es el famoso Cañadón del Dakar, cerca de San Carlos. Había mucha gente, así que se vio mucho apoyo durante toda la carrera. Es lo que realmente se extrañaba del público, de la parte de estar en Argentina. El público y ese calor humano. Bueno, vamos a acompañar a Luciano. Gracias. Dale. Seguía con nosotros hablando, como siempre, Kevin Benavides. Y ahora está llegando su hermano Luciano, a quien es revisado por los oficiales de carrera. Luciano va a llegar al parque cerrado, donde va a dejar su motocicleta, mientras habla el segundo Toby Price, con los medios de prensa, y ahí está, saludándose con la gente. Pasa el número 77, pasa Luciano Benavides hacia la zona del parque cerrado. El nuevo líder del mundial está presente en su provincia natal. Increíble lo que viene haciendo Luciano Benavides. Se saluda con sus asistentes, con la gente de su equipo, con Tomás Acedo, salteño asistente de él. Ahí pasa Luciano, el nuevo líder del mundial. Mucha gente de prensa, mucha gente que se acerca a recibirlo al piloto de Usbarna. Bueno, espiemos ahí cómo va dejando la moto, solamente para espiar. Ahí está Luciano, siendo recibido por una multitud. Por mucha gente que se está acercando al centro de convenciones, recordemos que cerca de las 17.30 los pilotos van a hacer la ceremonia final de la competencia. Y ahí espiamos a Luciano Benavides con la 77, saludado por equipos de diferentes compañías. Mientras habla Toby Price, el segundo en el mundial, quien ha perdido el liderazgo con Luciano Benavides. Hasta esta fecha, Toby Price mandaba con 62 unidades, ahora suma 9 más, mientras que Luciano Benavides ha ganado 25 puntos y está con 80 unidades de cara a la última fecha en el Rally de Marruecos del 12 al 18 de octubre. Ahí viene Luciano Benavides con su medalla. Vamos a recibirlo aquí con el resto de la prensa. Nos vamos a ir ubicando. Llega entonces Luciano Benavides un ratito antes. Bueno, lo saluda la gente. Perfecto. Ahí está entonces Luciano Benavides con algunos fanáticos. Bien, perfecto. Vamos a dialogar con él. Vamos, dale, dale. Dale, estoy en vivo, estoy en vivo. Bueno, Luciano Benavides, felicidades. Ganador de la cuarta fecha, ahora podemos decir, ya llegaste a Salta, increíble carrera, felicidades. ¿Y qué tenés para decir de esta última etapa? Nada, realmente muy feliz de estar acá, de terminar así de esta forma, esta fecha del Mundial. Gané la fecha por el Mundial, segundo en la clasificación general, ya que bueno, todo ya ha ganado la carrera, ha hecho un gran trabajo, lo quiero felicitar. Pero lo más importante es que pude cerrar siendo ahora el líder del campeonato mundial a falta de una fecha, así que es algo que es mi sueño, salir campeón del mundo en la máxima categoría de rally. Estamos a un pasito, creo que... No sé cuántos puntos tengo de diferencia ahora, hay que sacar viendo los cálculos, pero bueno, vamos a ir a Marruecos a dejar el alma ahí, a pelear por el título, que realmente lo quiero traer a Argentina. Luciano, ¿cómo se vivió en familia llegando aquí a Salta y con el apoyo que tuviste de Kevin durante toda la carrera? Sí, fue increíble tenerlo a Kevin ahí fuera de carrera, fue genial porque siempre me estuvo apoyando, dando consejos y también aprovechando, me dijo, mirá, a él nunca se le pudo dar hasta ahora el Mundial y trataba de mantenerme ahí tranquilo porque sabía que no se da siempre la oportunidad de pelear por el título y esta vez lo tengo yo este año. Él ganó el Dakar y si yo puedo ganar el Mundial, creo que sería un año, pero, impensado para los dos y para Argentina también, creo que sería hacer historia, que bueno, es la idea, así que agradecido por él que me siguió toda la carrera, mi familia, mi amigo, toda la gente que me fue a ver en la etapa de hoy, nada, fue increíble, así que me lo llevo para siempre. En el Dakar, antes de ganar las etapas, nos confesaste que habías hecho un clic en tu cabeza y a partir de ahí empezaron a venir los triunfos, los resultados, nunca pararon. Sí, así es, creo que desde esa etapa 6 del Dakar 2023, fue un cambio mental que hice, un clic que pude cambiar y bueno, hoy terminé esta carrera con, al final, llevo nueve etapas ganadas este año, así que realmente algo impensado también y nada, muy muy feliz del trabajo, no fue fácil, vengo, como te dije, haciendo un cambio personal muy grande y mucho trabajo y sacrificio para poder estar acá, así que bueno, ahora a disfrutar el momento y a pensar en Marruecos después. Luciano, ¿cómo fueron los últimos kilómetros? ¿Y si viste a Toya caerse? No, lo vi a Toya en el momento en un río, juntos estábamos buscando un paso de agua que no lo encontrábamos, ahí perdimos unos minutos y de ahí seguí yo adelante, así que no lo vi cuando se cayó, yo iba abriendo pista, pero bueno, fue duro porque realmente sabía que cualquier error me podía dejar fuera y había muchos cruces de río, mucha agua y solamente quería terminar, no me importaba cómo quedaba en la etapa, solamente quería, sabía que tenía un margen grande contra el piloto de atrás, así que me quería llevar esos 25 puntos del campeonato y cerrarlo de buena forma. ¿Cómo estás ahora, digo, en casa y ganaste? Estás en Salta. Y ahora feliz, nunca imaginé llegar acá al centro de convenciones de esta forma, con toda la gente, el recibimiento que me hicieron fue increíble, así que ahora, nada, a disfrutar el momento y como decía recién, un día, dos y a pensar en Marruecos que es la última. Luciano, decías recién que Kevin te ayudó un montón en la logística y él ganó el rally de Marruecos, vas a pedir que no se arriesgue, que no corra y que te ayude un poco por ahí porque es fundamental, son 5 días que te pueden dar el título. No, me convendría que corra porque me ayudaría más de dentro de carrera por la cuestión de estrategia y demás, pero bueno, sé que también viene de una lesión grande del fémur, ahora de la muñeca y por ahí no es lo más conveniente que corra, pero bueno, ahora, aparte soy el único piloto de UBARN así que no tengo otros compañeros por ahí que me puedan ayudar, pero bueno, igual, creo que estoy en un gran momento y sé que es posible, más allá de todo, creo que estoy en buen ritmo, físicamente excelente, me siento a gusto con la moto y nada, vamos a ir a pelearlo y dejar todo por ese título. Bueno, ahí estaba, el ganador de la cuarta fecha del Rally Cross Country, Luciano Benavides, habló con nosotros desde La Rioja hasta acá, así que le agradecemos la gentileza, antes lo habíamos tenido a Kevin Benavides, pero en este caso, el ganador de esta cuarta fecha que se queda como líder absoluto del Mundial, va a llegar a Marruecos nueve puntos por arriba de Toby Price, así que esperemos que se dé el campeonato a fin de año para que llegue a un Dakar como el ganador del Mundial. Sería increíble Kevin Benavides ganador del Dakar, él puede ser el ganador del Mundial, Toby Price ha perdido la punta en esta cuarta fecha nada más y nada menos arrebatada que por Luciano Benavides. Desde el Centro de Convenciones para Diario El Tribuno, muchísimas gracias.